¡Oh! Ahí está. A ver, ¿lo puedo poner en castellano? ¡Castellano, por favor! ¡Pues gente! ¡Se viene! Fears to Fathom, Iron Bark, Lookout, episodio 4 de este juego de terror. Ya sabéis que van sacando episodios los creadores, poco a poco, basados en historias reales, aunque más bien, más que basados en historias reales, son historias que les mandan los fans, la gente, los jugadores, y luego lo hacen videojuego. Y aquí toca este nuevo episodio. Vamos a ver qué tal está. Al parecer somos un guardabosques y tenemos aquí nuestra caseta de vigilancia y todas las polladas. A ver lo que nos encontramos por aquí. A ver, episodios, Iron Bark, Lookout. Está jugando el episodio 4, el quinto llegará pronto. Tiempo de juego del episodio un par de horas, más o menos. Partida nueva, please, Fears to Fathom, episodio 4, Mirador, Iron Bark. Ah, Lookout es mirador. Esa palabra no me la desabía yo. Hola, me di cuenta de que buscabas historias mientras veía a un youtuber jugar a Fears to Fathom Carson House. Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años. Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación. Pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos. Sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta porque la gente diría que estaba mintiendo. Mientras escribo esto, esta fue la experiencia más aterradora de mi vida. Cuidado, eh. Cuidado. ¿Y tengo que pulsar otra vez o...? Vale. Soy Jack Nelson, tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico. Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes. Pero no me podía permitir lujos como restaurante, buena ropa, etc. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre. Esa casa rodante era el único que sentía como un hogar en ese momento. En vez... Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. No era un problema para mí, ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar. Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación. Era un viaje de dos horas. Ojo, de lo que casca, ¿no? ¡Anda! ¡Tengo una caravana! No, no, pero no quitas la música, hombre. Kaila Nelson, espérate, Kaila, que estoy conduciendo, hija. A ver, madre mía, lo que le cuesta frenar, ¿eh? ¿Qué dice la Kaila? A ver, a ver, que desde el principio lo voy a leer. Este nuevo gerente regional es un imbécil. Sinceramente, a veces pienso en que me gustaría... Espera, 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 espera. Ahora sí cállate un momento, que si no, no me entero. A veces pienso en que me gustaría tener un trabajo como tú. Despertando con la naturaleza, lejos de la gente y cobrar solo por ver pasar el viento. Desearía que mi trabajo fuera así de fácil, Kaila. La verdad, tuve suficiente de este trabajo. Seguramente te acompaña en la próxima temporada, jeje. Como dije, siempre eres bienvenido aquí. Avísame si necesitas que hable con Josh. Definitivamente es el momento para un cambio. Hablando de cambiar. ¿Eso qué es? El carné. Ah, el departamento de incendios. ¿Ironbark? Me están asignando a Ironbark el próximo mes. ¿La siguiente después de Roseburg? Sí, escuché que tienen cabañas de empleados más grandes y menos campistas. Llámame. Con papá. Te llamaré luego. ¿Cómo se ve? Sigo en mi camino. La camioneta quiso pinchar una llanta hoy de todos los días. ¿No es tarde? Si es que no me muero de hambre antes de llegar. Estaré bien. ¿Ya pasaste a Roseburg? No. ¿Por qué? Te puedo contestar. ¡Guay! No puedo enviarlo. Mitch Scott. Felicitaciones por la transferencia. ¿Te sientes listo para el cambio? Solo te contacto para contarte que fuiste asignado a la Torre 11. Bienvenido a bordo. Soy Mitch, por cierto. De Ironbark. Gracias. Josh me contó mucho sobre ti. Espero conocerte pronto. Acabo de conseguir mi ID hoy. Tu turno comienza el día 12. Suena bien. Estaría ahí. ¿Algo que necesites saber? Tengo tus papeles. Solo trae tu ID. Dios me ha contado que el trabajo no es nada nuevo para ti. ¿Puedo hacerte solo una pregunta? Seguro. ¿Por qué escogiste este trabajo de primeras? No sé cómo contestar a esto. Solo disfruto de la emoción. O la falta de ella, supongo. Lo siento. Simplemente le hago esta pregunta a todos los que entran en este área de trabajo. Las personas entran para distraerse o descubrirse a sí mismos. Solo para que luego se vayan sin avisar. Supongo que estarán mejor en un cubículo. Para ser honesto contigo, entré a Iron Horse el año pasado sin saber qué esperar, pero me he vuelto más solitario. Personalmente no puedo con la vida de ciudad. Aquí es donde pertenezco. Y estoy seguro de que me adaptaré muy bien a Iron Bark. Bien. Espero que te vaya mejor que la última chica. ¿Dónde puedo estacionar mi camioneta? Así que llegarás un viernes. Simplemente estaciona tu camioneta detrás en el estacionamiento de grava cerca de la puerta D. De acuerdo. De acuerdo. Y desde allí irás a pie. Toma el camino de Gold Creek. Desde allí te tomará un par de horas hasta que llegues a tu torre. De acuerdo. Gracias. Probablemente veas a Billy en la puerta. Solo muéstrales tu ID. ¡Madre mía la charla! Pogamos música. ¡Ojo! ¡Nacho! ¡Benvenuti! ¡A la felicidad al cuatrato! He vivido una vida muy solitaria. Ayuda a calmar mi mente. A mantener los recuerdos a raya. ¿Cuál será el villano aquí? ¿Qué me voy a encontrar? ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Hostia! Pazo camión. ¡De cabeza contra él! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Oh! Siempre me ha encantado el aire libre. No sé lo que ponía ahí. Tenía que haberlo mirado, pero bueno. Me da pereza dar marcha atrás. A los Ones of Anarchy. Sí, sí, ¿eh? Verás que luego se van a acabar las risas. Ya verás. En el bosque me sentía como en casa. A ver, a ver, a ver, a ver. Que me habla Kyla. No puedo, no puedo. Estoy conduciendo. Espérate. Espera. Calla, señor. Un momento. Recuerdo que hay un restaurante pasando por Roseburg. Tienen las mejores hamburguesas de la ciudad. Tienes que probarlas. Realmente podría tener una buena comida antes de comenzar el trabajo. Gracias, Kyla. De nada, hombre. Como tenga copyright verá las risas. Como tenga copyright la canción verá las risas que me va a dar. Yo espero que no. ¡Oh! Casas. ¡Mmm! ¡Adiós! Tremenda carga pegado ahí, ¿eh? ¿Qué coño? Jalalitos y de todo, ¿eh? ¿Qué pone ahí? No veo una mierda. Roseburg. Aquí me ha dicho que aparte, ¿no? A ver. La parte de atrás. ¿Con qué me he dado? ¿O es que no pasa por aquí? Cállate. Yo me he enfadado. A ver. Aparca aquí la... La cacharra. Ojo, ¿eh? No se puede abrir nada. Ni examinar nada. Ni nada de nada. No hay nada por aquí. No hay nada por allí. Una luz. ¿No puedes dar la luz, amigo? ¡Oh! ¡Ah, el váter! ¿Para qué quiero yo...? Ah, cierra, cierra. No hay nada. No hay... Yo qué sé, tío. El periódico que no puedo leer nada. Eh, para lanzar. No, no. Deja eso ahí, de momento. ¡Oh! Esto es todo lo que corre. Vaya tela. Corre más de lado que de frente. Mira. De frente así. Y de lado así. ¿Pero qué cojones? No, por ahí no puedo ir. Yo creo que no he llegado todavía a la zona, ¿eh? O es que tengo que aparcar aquí. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Voy a tirar para adelante con la... Con la caravana. A ver, yo qué sé. Si llegamos a algún lado. A ver. No podía conducir con la puerta abierta. Bueno, está bien. De acuerdo. A ver. ¿Qué pasa? ¡Uy! Arranca, hombre. Ah, que le tengo que dar para adelante para que arranque, coño. De su madre. Si viene alguien, lo siento, pero que se espere. Que se espere un poco, que jo. Y ahí podré ir a la gasolinera. En plan, ¿habrá algo? Y el restaurante del que hablaba Kaila. Ah. Venga, vamos para allá. Yo qué sé. Es que cuesta arrancar la... Cacharra esta, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hostias! Uy. Pero joder, tío, la luz. No veo nada. Me cago en su puta madre. Vale, quieto ahí. He aparcado como el orto. Pero me da igual. Me suda la picha. Juega, anda, que como no es larga la esta... Un momento. Era la... Era la gasolinera. A ver. Si hubiese algo aquí. ¡Y! ¿Cómo es posible que vaya más rápido de lado, tío? No, aquí no tiene pinta. Esto ni se va a abrir, ni puedes interactuar, ni nada. Vale, vale. Pues vamos para el restaurante, entonces. Dusty Food, no sé qué. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Twin River Dinner. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Siéntate libre de tomar cualquier asiento que quieras y estaré contigo. Bien, gracias. Hola, señor. Por favor, déjame solo. Bueno, pues está bien, yo que sé. ¡Madre mía, cállate! ¡Oh! Pareces un poco perdido. Solo estoy de paso. ¿Hacia dónde te diriges? Comenzando mi nuevo empleo en el parque estatal cercano. Ah, eso está perfecto. No sabía que aún existieran esos trabajos. ¿Qué haces? Trabajo en finanzas. Soy analista financiero para un gran compañía del centro. Suena interesante. Sí, es un reto, pero lo disfruto. He mantenido ocupado, eso seguro. Me mantiene ocupado. Eso es sorprendente. No creo que pueda llevar a cabo un trabajo como ese. No es para todos, eso seguro. Pero lo encuentro muy gratificante. Que sí, que muy bien. Ahora me sentaré. Hola, señor. A ver. ¿Qué tal está la comida? Él me miró fijamente. Un largo día de trabajo, ¿eh? Bah, amargado, tío. Un día largo conduciendo, ¿no? ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo al norte a hacer un envío. ¿Y tú? Soy un empleado en el parque estatal. Así que es verdad. ¿Qué dijeron sobre lo que les pasó a esos niños el otro día? ¿Qué? Me tengo que ir. Pues vete a la mierda un rato. No hay nada más por aquí. Ahora me sentaré. Ya... ¡Oh! Ya lavan las manos. Es importante. Es importante lavarse las manos antes de nada. Vale. Pude, que se la seca y todo. Várgame, Dios. Tenía que haber meado primero. Pero bueno. ¿Puedo echar un piski whiski? Mejor si no entramos en demasiados detalles sobre la historia. ¿Qué? Tremenda meada, ¿eh? Tremenda meada. Vale, vale. Hala, ya. Señor cocinero. ¿Puedo hablar con usted? ¿O no puedo? No puedo. No tiene pinta, ¿eh? Pero no me voy a sentar aquí. Me voy a sentar cómodo. Nada más, nada más. Al final me siento yo. Hola, señora. Aquí me pongo. A ver, ¿qué me trae usted? Buenas noches. Soy Bárbara. ¿Estás listo para pedir? Sí. ¿Qué le gustaría ordenar hoy? Hamburguesa de queso con patatas. Sándwich de pollo al grill con aros de cebolla. O sándwich de albóndigas con nuggets de pollo. Una hamburguesa, por favor. Nuestra hamburguesa es la mejor del oeste. ¿Le gustaría algo de beber? Una Coca-Cola grande, cafés, luz de fresa. Una Coca-Cola grande. Perfecto. ¿Algo más? Eso es todo. Gracias. Le traeré la comida tan pronto como esté lista. Solo dígame si necesita algo más. Suena bien. Se lo agradezco. Ala. Lo único que estoy de espaldas. Eso no me gusta tanto. ¡Hostias! No puedo mirar la carta. Señora, no tarde mucho, por Dios. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Ahí viene, ahí viene con la hamburguesa. ¡Bravo! ¡Grande, señora! ¡Muchas gracias! Muy rico. Muy rico. Pensé que pasaría mucho tiempo antes de volver a comer una comida como esta. Y puedo... ¿Puedo... ¿Puedo beber? ¿No? ¡Ah, sí, sí puedo! Pero no te lo bebas todo, hijo. ¡Qué bruto! ¡Madre de Dios! ¡Hala! ¡Kaila! ¿Entonces terminaste yendo? ¿Cómo estuvo? Estoy aquí. Sigo comiendo. Esto está muy bueno. Vale. No puedo usar las salsas. ¿Y si cojo esto y hago así? No. Se la come directamente. Bueno. ¡Kaila! Espérate. Ahora te contesto. ¡Kaila! No puedo. ¡Imposible! Deja eso por ahí. A ver, Kaila. Te lo dije. Jeje. Esta comida me recuerda a... Deberías enviarme la receta de cacerola de la que estabas hablando. Puede que tenga la oportunidad de sumergirme en el arte de la cocina en el nuevo mirador. ¡Joder! ¡Wow! ¡Sí! Estoy camino a casa. ¿Te lo envío en un rato? Sí, hombre. Sí. Y ya está. Ya he terminado, señora. ¿Has disfrutado la comida? Sí, estaba muy buena. ¿Desea algo más? Le traigo la cuenta. La cuenta, por favor. Perfecto. Ahora vuelvo. Gracias. Ha faltado un poco de sal. Y un poco de, yo qué sé, de pimienta y serrilletas. Y ketchup. Todo a la vez. ¡Señora! ¡Señora! ¿Habrá alguien que me ha estado observando o algo así? ¡Ay, qué susto! Aquí está la cuenta. Son 6 dólares. Venga, va. 15% de propina. Venga, de acuerdo. Espero que disfrutes el resto del viaje. Gracias. Ya estaba bien. Hasta luego, Lucas. Vale. Y ahora tengo que seguir para allá recto. ¿No? ¿No? Las luces estaban puestas y no estaba... ¡Adiós! ¡Vámonos! No sé si voy bien por aquí. Yo voy a seguir. No sé si habrá algún secreto por aquí. Seguramente sí, pero... ¡Oh! ¿Qué pasa? Las 8 y 2 pm. Vale. Ah, que directamente estoy ya en el camino. Vale, vale. Seguro que sea algún secreto. Pero primero me lo quiero pasar. Luego ya veremos a ver si se puede explorar algo o lo que sea. Quiero incluir la ubicación del parque. ¿Cómo que la quieres incluir? Pero no quiero a nadie buscando los horrores que vi en esos bosques. Ah, que está hablando en off. Ahí está mi caseta, ¿no? No sé, yo voy a aparcar aquí, ¿eh? Me suda la picha. Hola, he llegado. Cabrones. Buenas tardes. No veo nada, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué suena? Eso no es normal, ¿eh? Iron Bar, State Park, Welcome, Gate D. Este es mi puesto de trabajo. Vale. ¿Hay alguien aquí en la caseta? Ah, pues sí. ¡Qué susto! Santo cielo, me asustaste. Pensaba que eras uno de ellos. No, y tú también me has asustado a mí, desgraciado. Que Dios se apiade. De cualquier manera, ¿puedo ver tu permiso, por favor? Eres Billy, ¿cierto? Soy el recién transferido a la torre de vigía. Mira, ¿es correcto? No sabía que estábamos contratando esta temporada. Espera. ¿Está pasando alguien por allí detrás? ¡Vira, mira, mira, mira! Espérame. Déjame verificarlo. Hijo de la gran puta. ¡Qué susto más dado! ¿Te puedo robar algo? ¡Hostias! Ok, colega. Estás listo para ir. Está asignado a la torre de vigilancia 11. Me disculpo por la confusión. Tenía la impresión de que la torre quedaría sin personal por la temporada. Pero aquí están tus llaves. Tomar llaves. Qué susto más dado, tío. Deja que abra la valla por ti. Muy bien. Madre de Dios. ¿Y ahí no puedo ir con la caravana? Tengo que ir a patas, sí o sí. Dado que llegaste tarde, puede que también necesites esta linterna para la larga caminata hacia tu mirador. Vale. Gracias, Billy. Ten cuidado. Toma esto. Gracias, gracias, gracias. Pero he visto gente pasar por ahí, ¿eh? Bienvenido, Iron Bark, colega. Bueno, dicen que han optimizado el software de informes. Han mejorado el sistema de comunicaciones y algunos parches de seguridad muy necesarios. Si es necesario, puedes contactar a la torre 12 durante tu trabajo. Un sujeto bastante agradable. Él será tu contacto más cercano en caso de alguna emergencia. Que tengas un buen día, Billy, que eres muy pesado. ¿Qué? ¡Ey! Solo un consejo. No te alejes media milla o más al norte de tu torre. ¿Por qué? Bosques peligrosos en esa dirección, amigo. Linces rojos y osos. Asunto desagradable. De acuerdo. Pensé que intentaba asustarme, pero parecía realmente serio. Sí, sí, no. Si ha pasado alguien por allí. Que lo he visto. Dejé mi bolso. Me cago en su puta madre. Que me dejo la mochila. A ver. ¡Hostia! Voy a cerrar esto, ¿eh? Que se me cuelan los monstruos. Ala. Cerrado. La linterna me ilumina una mierda, Billy. Que lo sepas. ¿Y esto? Desaparecido, desaparecido. ¿Por qué me sorprende? Vámonos. Hasta que se venga un nuevo susto, verás. ¿O es que va directamente? Puede ser, ¿eh? Las 11 y 32 pm. Vale. Una caminata larga y ya empezaba a hacer frío. Vale. Torre 11. Tal, no sé qué. ¿Eh? Se pone ahí. Frecuencia. ¡Apunten! ¡Apunten esa frecuencia, por favor! ¡Apúntenla! Que se me olvida. ¿Habrá algo returbio, boludo? Había más números, pero bueno, no pasa nada. Aquí es. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Pues que no es ahí. Bueno, esto de torre de vigilancia tiene poca pinta, la verdad. A ver. Tenemos. Torre 11 para allá. Y... 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 Lazy Trail para allá. A ver. Mi instinto de jugador me dice, ve para allá porque puedes descubrir algo. Pero, vamos a ser correctos. Vamos a venir para acá. Vivir en esa torre no era un trabajo clamuroso. Vamos a venir para acá y habrá tiempo de explorar lo otro, si acaso. Imagina estar aquí solo durante largas semanas. No es para cualquiera. Ya. Anda, si puedo mear y todo. Pero siempre he tenido una afición por el aire libre. Ya. Anda. Arrancando el generador. Vamos para arriba. Subir las escaleras hasta la cima de la torre. Una vez estés en la cima de la torre, tu trabajo es buscar incendios o cualquier cosa fuera de lo común. Vale. ¡Ah! Nunca he sido guardabosques, eh. Esto lo estoy haciendo de casualidad. Abrimos todo. Todo todito. Todo todito. Ya te lo digo yo que sí. Ala, todo abierto. Pase, pase. Hola, buenas tardes. La cabina se llenó del aroma de la madera, dándome una sensación de comodidad. Onda, que hay cerillas y de todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto qué es? ¿Una mesa o qué coño es esto? No sé lo que es. Para dejar la mochila ahí. Ah, mira. Tengo cama. Pues déjala ahí. Vale. Tengo unos cigarrillos por si me da el venazo. Informes y demás. Una brújula. Esto para cocinar. Pero no creo que pueda cocinar nada, ¿no? O sí, no lo sé. ¡Eh! Ah, mira. Puedo hacer pasta. Joder. Échala ahí, anda. Tiene bastantes cositas el tío, ¿eh? Cuidado. Los cajones no parece que se abran. El horno sí. Pero no puedo hacer nada. Tiene para agacharse. Ah, ¿puedo coger comida? No, no apagues, no apagues. Tengo colgado. ¿Hacemos un fueguito o qué? Ah, pero no tengo madera, ¿verdad? No tengo madera. Vale, vale. Pues espérate. Déjalas ahí de momento. ¿No hay por aquí unos tronquitos o algo? Anda, si tengo un ajedrez. Osborne Fire Finder. Es como una brújula gigante del tamaño de una pizza. Vale. No hay madera, tío. Yo que quería hacer un fueguito. Hacemos microondas. ¿Y si he hecho de esto? Se va a prender fuego todo, ¿verdad? Lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir que la vamos a liar. Ah, pues no. No, no. ¿Qué tengo que bajar a por madera? Lo dudo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es fray de defensa o algo así? Ah, para los osos. Sí, osos. Los osos van a ser el menor de mis problemas, yo creo. Hay que hacer el informe. No nos quedan más huevos. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? Es que es muy de noche, tío. No se ve un cagao, ¿eh? ¡Anda! Prismaticens. Quita, quita. Y si salgo fuera no veré mejor. ¿Esto qué es? Oh, que tenía luz desde el principio. Me cago en su puta madre. ¡Hala, hala! ¡Hala, la sensibilidad! ¿Se verá algo? Es que no lo sé, tío. ¿Y esa caseta? ¿Por qué no he explorado eso? No lo sé. Es que no sé si puedo llegar a ver algo o no, tío. Ahí hay otra torre. En la quinta, verga, ¿eh? Esa es la más cercana a mí. Joder. Nada, nada. Pues voy a mandar informes. Yo qué sé. Algo habrá que hacer. Por aquí tampoco parece que se vea nada. Lo mismo veo un monstruo por ahí. O yo qué sé, tío. Bueno, un monstruo no creo. Pero gente haciendo cosas raras... Sí puede ser. Vale, pues déjate los prismáticos aquí cerquita. Vamos a revisar informes. Estática. No sé cómo funciona esto, ¿eh? No tengo ni puta idea. Siendo sincero. Nada, 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 nada. Encendemos la pantalla, ¿no? Rainbow. Redox CPX V1.11. Claro, no es Windows. Es Rainbow. Tócate los cojones. Password. No sé cuál es. Mira el flyer de las reglas de Iron Bark. O sea... El flyer. ¿Y dónde está? O sea, apagar las luces después de las 12. Tal, tal, tal. El password del sistema es Iron Bark entre paréntesis Tower Number. O sea, Iron Bark 11, ¿no? Supongo. No videogames en el sistema. Claro, claro. ¡Eh! Espera, 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 espera. Calla, calla, calla. He escuchado algo returbio y me ha dado miedo. ¿Qué hora es? Pues están a punto de llegar a las 12, ¿eh? Hemos dicho que el password es Iron Bark y 11, ¿no? A ver, entonces, tengo que poner... No sé si estoy escribiendo algo. Ah, coño. No estaba escribiendo. Ahí, ahí, ahí. Ahí la has dado. Rainbow 98 profesional. Cuidado. Consola. Hola, soy Smiley, tu asistente virtual de confianza. Estoy aquí para ayudarte a sacar el máximo rendimiento a tu ordenador. Muy bien, pero cállate. Mira el VLC. Pero qué ciruelo. Plague.exe. ¿Esto qué es? A jugar. Parece que estás listo para enfrentarte a los zombies y pasártelo genial. Buena suerte y apunta la cabeza. ¿Qué cojones? ¡Ay, qué susto! ¡Vamos, vamos, cabrones! Pero qué cojones, la puntería. ¡Dios mío! ¡Y! Terrible, ¿eh? Seguro que si va todo el récord hay un logro o algo, pero vamos. ¡Madre mía! Le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Headshot. Vaya, eso no ha sido headshot precisamente, ¿eh? Lo podía haber puesto a pantalla completa, en verdad. ¡Voy a hacer el récord! ¡Cabrones! Me voy a hacer el récord, ¿eh? Ya te lo digo yo que sí. Venga, ya. Me va a decir que eso no lo ha dado, tío. No disparaba, ¿eh? Lo estaba intentando. ¡Mira! Tío. Me va a decir que eso no lo ha dado. Esto que es la oleada 1. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿O es que siguen viniendo cabrones? Cerebros. ¿Sí? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Había quedado atascado. ¿Vale? Va con un poco de delay. Hay que tener eso en cuenta. ¡Ojos, Nemesio! ¡Bienvenido! ¡Nos pillas en plena acción! ¡Toma! Me pienso hacer el récord. Lo siento. No sé en cuánto estará, pero vamos. Puto amo, ¿eh? Y el que diga lo contrario, miente. ¿Alguien más? ¡Ay, qué susto! Mira, tío. Es que no me jodas. Ahí va. Esa no. Esa ha sido... Esa tampoco ha sido buena. Esa sí. Tampoco zombis, ¿no? ¡Ah, que están aquí! ¡Pet shot! ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Uf! Vaya. Vale. Me han dicho que nada de jueguitos, pero... A mí no me mandan. ¿Me sirve? Hasta que vengan por detrás. ¿Cómo lo sabía, tío? Digo, alguno va a venir por detrás. ¿Qué te pasa, Illo? ¡Hostia! Espera, 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 espera. 495 puntos. ¿Cuánto será el récord? ¡Manda un logro! Puntúa más de 500 puntos. Vale, ya me he hecho el récord. Espera, espera, espera. Ah, pero esto... Esto es fácil de cojones. Ya ves tú. ¡No! Vaya. Pero, tío... Pero eso lo ha dado. No me jodas que no. Vaya tela. Pero bueno. ¡Ay, qué susto! Joder, es que lo escucho como si lo tuviera detrás al desgraciado. Me puedo tirar aquí la vida, ¿eh? ¡No! Vaya, por hablar. Déjame pasar. Te gritan al oído de una forma que flipas, ¿eh? ¡Ay, te dan salud! Pero esto, ¿qué puedo tirarme aquí hasta que quiera, no? ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¿No recuerda un poco a Quake? ¡Brain! ¡Me recuerda al Quake! ¿Aquí hay un barril explosivo o no va a explotar? A ver, vamos a probar. No, no explota, no. Espera, espera, espera. Le he dado al de atrás. Tócate los cojones. Opa, tío, pero ¿me puedo hacer el récord que me salga de la pinga? ¡Ay, sí! ¡Adiós! ¡Todo lo que viene! Ah, tío. La puntería es una mierda, ¿eh? ¡Venga ya! ¡Eso no lo ha dado a ninguno! Es que tócate los cojones, ¿sabes? No debería estar jugando. Debería estar jugando, pero a la... Debería estar haciendo de tal. ¡Coño, qué susto! ¡Imbécil! A ver... ¿Y este? ¡Hay que recular! ¡No! ¡No! ¿Hasta cuándo me voy a poder tirar aquí? ¡Hasta mañana! ¡Ah, que se van! ¡Venga ya, tío! ¡Adiós! ¡Me voy! Voy a avanzar, porque si no... Me llego a mil de puntos. ¿Sacaron el logo de Quake? ¿Eh? Espera, ahora te leo, ahora te leo. Esto creo que no lo puedo ni pausar. Y si puedo, no sé cómo se hace. Voy a hacerme mil justos. ¡Madre mía la puntería, tío! ¡Y la risa que le da qué! ¡Hala, mil puntos! Hasta ahí me he quedado. Esto sí que hace pum, ¿eh? A ver... ¡Ah, pues no! ¡Qué decepción! ¡Hola! Que no explota nada aquí, tío. Debo decir una cosa Bugueo los juegos Pero también bugueo los juegos Dentro de los juegos Cuidado, eh Poco se habla Vale ¿Qué más podemos hacer? Consola No Vale, que sí, cállate tú Clic, clic Aquí tienes un dato aleatorio La miel nunca se echa a perder Arqueólogos han encontrado Tarros de miel en tumbas egipcias antiguas Que tienen más de 3.000 años Y aún son perfectamente comestibles ¡No me digas! ¡Anda! Menudo datazo, eh Pero que no quiero datos aleatorios Que te vayas a la mierda, hombre Service reporting Fecha Bienvenido al avanzado software De informes de servicio de desarrollo Joder, que susto Estática Estática Chico nuevo Aún no recuerdo tu nombre ¿Cómo era? Soy Jack Te vi encendiendo la luz Debo decir Es refrescante ver la Torre 11 viva de nuevo ¿Quién? Soy Connor Torre de Vigía 12 ¿Estabas mirando? No sé si es el trabajo Tenía que cubrir tu área hasta que llegaras Da igual ¿Qué te trae nuestro paraíso de torres? Solo buscando un cambio No dice nada No dice nada Soy un transferido de Iron Horse Un camarada experimentado Ya veo por qué Hitch te ha escogido Estoy realmente cansado ¿Tienes algún incendio? No Enciéndela La temperatura está a punto de desplomarse No querrás sentarte temblando durante la tormenta Entendido, gracias ¿Que encienda el qué? ¿La chimenea? ¿Pero cómo? Espérate Deja la linterna aquí De momento Ahora sí la puedo No veo el humo ¿Ya has encendido la luz? La estufa de leña debería estar cerca en la entrada Enciéndela ¡Pero si no hay leña! ¿Qué? ¿Qué pita? ¿Qué pita? ¿Qué? ¿Qué pita? Ah, eso Vale, vale Pero cállate, hombre No hay leña ¿No hay leña? El cobertizo debería estar lleno Eso es lo que Harley O sea, lo que Marley hizo ¿Marley? El empleado que estaba en la vigilancia antes de ti Verás Verás qué risa A ver Ella era una mujer determinada Como sea Más te vale que enciendas ese fuego Si quieres quedarte durante la tormenta La gasolina debería estar en tu cabaña Pero si no Siempre puedes tomar tus suministros En el cobertizo de almacenamiento Vale, muy bien Cállate Voy a bajar Hay que bajar, ¿no? No tengo un... Yo qué sé Una pistola o algo Porque tengo miedo, ¿eh? ¡Ay! Espera, 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 espera ¿Dónde he dejado esto? Hay alguien por ahí La cabaña es esa, ¿verdad? Supongo que sí No me voy a llevar los binoculares Están los ahí, de momento Vamos para abajo Verás 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 ¿Va a haber alguien aquí dentro? Posiblemente, ¿verdad? ¡Hola! Ah, pues no Tenemos más gasolina Más cerillas Más spray Más tal Otra linterna Vale Cogemos troncos Ah, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Cabrones! Cierra Carga esto ahí Vale, espérate No, no, no ¡Hola! Vamos a echarle un poquejo de Gasolina Tíralo por ahí Y pilla una de estas Y cierra Ya estaría, ¿no? Ajá, lo veo Veo el humo Es agradable ver la torre 11 viva de nuevo ¿Ya has hecho el informe de la noche? No, pero ahora lo hago Tranquilo, hombre Espera Espera, espera, espera No se puede callar ¿Ya has hecho el informe de la noche? No, déjame ponerme Hazlo entonces Aquí en Iron Bar estás obligado a reportar cada noche ¿Vale? Sí Que no, que no lo voy a decepcionar Que no, cállate Mida las condiciones meteorológicas Con el equipo proporcionado Y registre datos precisos Que se enviarán al cuartel general Para su evaluación Pero... ¿Cómo hago eso? Plante interview Ah, que hay aquí vídeos y cosas Espera Informe de temperatura ¿Cómo hago eso? ¿Con qué aparato? ¿Con esto? No, con esto no ¿Con esto? Esto no sé ni lo que coño es La verdad Esto no sé ni lo que coño es Necesito ver si tengo por aquí un termómetro O algo Porque la temperatura ¿Dónde la mido, tío? ¿Habrá por ahí un... Yo qué sé No, no tiene pinta Esto es mi bolsa ¡Ah! ¿Qué pone? No lo veo Estamos a... 5 grados Aprox ¿Sí, no? 5 grados A ver Hemos dicho Temperatura Unos... No, 4 no Unos 5 Velocidad del viento ¡Ah! Espera 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 Que eso sí que va a ser con esto Esa es Vale 19 O sea 5 grados 19 de velocidad del viento Tiempo Bueno Hay alguna nube Que otra Hay alguna nube que otra Pero poco más 19 Vale Esto es para medir el viento No tenía ni puta idea La verdad 5 19 Esto A ver Tormenta Nieve Lluvia Viento Hay nubes ¿No? ¿Número de qué? Hikers ¿Qué es Hikers? Reporte Jack ¿Y esto qué es, tío? ¿Número de? ¿Y si abro el mapa? ¡Oh! Este es el mapa de senderos Si estás planeando una excursión Con asistencia profesional O simplemente Quieres explorar La belleza del parque Desde la comodidad de tu pantalla Estoy aquí para ayudarte Vale, vale Si me parece muy bien Pero yo estoy aquí En todo el medio A ver Mete en todo el medio Oye Pues hay cosas ¿Eh? Y si quisiera Podría registrar Todo esto Si quisiera Esto no sé lo que es No sé qué es esto Number of Hikers Assisted Que pongo yo aquí Un cero Es que no sé lo que poner La verdad ¿Y hoy qué día es? Son las 11 y 32 Y el día supongo Que estará puesto ya de serie No sé qué poner La verdad Voy a poner eso mismo Va Algo no parecía ir bien Esto no está bien ¿Uno? No ¿Dos? Lo mismo son rescatadores O guardas del bosque No lo sé Es que no sé Lo que quiere decirme con esto Número de Hikers Igual es la temperatura Lo que no está bien A ver Pero la temperatura Es que ahí pone 5 grados ¿No? Deja esto ahí un segundo Coge los prismáticos Que manda cojones Que tengo que usar Los prismáticos Para mirar la temperatura Tío Estamos en 0 Ah no No son 5 Son 6, 7 8 grados Aprox ¿No? Excursionistas Ah Hikers es excursionista ¿Y dónde miro yo eso? ¿Dónde miro yo Excursionista? Pero yo que sé ¿Dónde miro eso? Tendré que echar un vistazo O algo Es que no sé Cómo mirar eso Número de excursionistas Es que no lo sé Tío No lo sé No tengo ni fucking idea Del fucking conio Deja esto ahí Anda Esto eran Hemos dicho ¿Cuánto he dicho? 8 grados Voy a poner aquí 0 de nuevo No 1 Serán 9 grados No he llegado a los 9 Pero bueno ¿Qué me falta? Tío ¿Qué me falta? A ver Vamos a ver Mucho texto Joder El vídeo dura A ver Venga Entréname Vale Que sí Que sí Que sí Ah No sé qué Busca fuego Luego Vale Que sí La temperatura Esto es lo del termómetro Odiamos 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 Lowsuit O sea Trajes El anemómetro 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 Ahora estás listo Para trabajar Mira Te voy a meter Una hostia Si eso ya lo sabía Sin que me dijeran Nada Que sí Que sí Que sí Flipao Que flipao ¿Eh? Logro Completa Ah Mira Manda un logro Bueno Merecía la pena Verlo Por ver el tutorial Plant interview Las drogas Está hablando con la planta Sí Está hablando con la planta Esa planta no está así Ya Ya no existe ¿Qué habrá hecho con la planta? Está en drogas Cuidado Ese era Drake ¿No? El de Dificultades técnicas Por favor Manténgase a la espera Puta madre A ver A ver Lo mismo de repente Aparece alguien Pidiendo ayuda No lo sé Pero es que no me deja Mandar el informe A ver Ron Ross Coño Testicular green Verde testicular Esa no es la brocha Amigo Esa no es la brocha Amigo Pero que Pero que se ha metido aquí la gente No entiendo nada No entiendo nada El testículo de los alienígenas Sí Que sí Cállate Anda Que te habrás que lo a gusto Gatos Oh gatetes Madre mía El escándalo ¿Dónde están los gatos? Mira un gatete Pero que me estás contando Pero que Ya te digo Y tanto que gatos Todos son gatos negros ¿Qué cojones? Este juego solo se ha podido hacer En los Países Bajos Único sitio En el que te puedes meter De todo legalmente Sí eh Ala ya Me crea que me van a dar un logro Todo se ha dicho Vale Esto ya Registrado ¿Y esto qué? Vale Minimiza un segundo Cállate tú Pesado ¿En qué piensas hoy? Pues no lo sé No lo sé No se abre la papelera ¿Eh? ¿Y esto de la consola? Eh Escribe help A ver Impressive Impressive Natius Entra Gracias por el follow Nacho señor Bienvenido a la sala segura Por cierto A ver Checks for Avalade System update Current version Yo que sé tío Yo que sé Que no quiero yo esto ahora Déjame en paz Quiero saber ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Otra vez? Eres muy pesado ¿Eh? ¿En qué puede darte hoy? Este tío es tonto Es tontísimo Te lo juro Espérate anda Espérate Porque me estoy poniendo Nervioso ya ¿Qué temperatura es esa tío? Son 8 grados Bueno 8 y medio Pongo 8 y medio A ver Con sus tripas Puedo poner 8 8,5 No tío 8,5 ¿Cómo hay que ponerlo? Es que esa es la duda Que yo tengo No 8,5 No En todo caso 8,5 Y esto voy a poner 1 Nada 2 Nada 3 Nada 4 Nada 5 Nada 6 Tampoco Puta madre 7 Tampoco Dios No 9 Nada 0 Nada Me cago en Dios Tío ¿Dónde está el colega De la torre? Allí No, pero esa no es Aunque Esa no es O sí que es Está apagada La torre ¿Por qué? What the fuck? Ay Dios mío Que se ha muerto Se ha muerto El compa Reported by Jack Mi personaje se llama Jack ¿No? Jack Nelson Igual es que hay que poner El apellido también Jack Nelson Submit No Lo mismo son Fahrenheit ¿Y? Coño la sensibilidad 40 ¿No? Tengo que poner 40 A lo mejor ¿Y con nubes? Que va tío Si son Fahrenheit Pero cuando Ah bueno es verdad Que pone aquí la F Estoy gilipollas Tío Pero aún así Mira Si, 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 si Tienes toda la ración Son 41 2 3 43 No No puede ser No puede ser Porque la raya gorda Que da el 10 Son 50 O sea Son 40 Y yo que sé 2 4 6 46 46 grados Que va 46 Pero no No funciona La te 45 1 Me cago en sus Me cago en sus Putos Muertos No estaba seguro De haber puesto Las condiciones Climáticas Correctas O sea Que está despejado Me recibe Si, si Te recibo Había que hacerle Click Al termómetro Tío Pero como estoy Tan imbécil Torre 11 Copiao Creo que voy a Desconectarme Por hoy Torre 12 Fuera Que tengas una Buena noche Chico nuevo Que no te muerdan Los insectos Buenas noches Connor Hablamos mañana Había que hacerle Un puto Click De verdad Cierra Apaga Luz Espera 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 No apagues Luz Da un momento La luz Donde está Dame esto Me voy a ir a dormir Con la linterna Hombre Que si Abrazado a ella Siempre cerraba Los tableros Y tengo que salir Para cerrar Todos los tableros Madre que me parió Verás Verás A ver Se ve algo sospechoso En el horizonte No llega Tío Son muertos Cierra Cierra ¿Por qué cierran Los tableros Tío Yo es que no le veo La lógica Yo dormiría Con ellos abiertos Vamos No cierro yo esto Ni así los maten Vamos Yo me iría a dormir Con los tableros abiertos Con lo que pueda ocurrir Ahora sí Ahora sí Dios mío De momento Miedo poco 3 y 26 AM Inentendible 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empezamos Por hablar ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa compañero? ¿Connor? Tenía que ir al baño Sí Sí, ¿no? Tenía que ir al baño ¿Eh? Sí ¿Tú crees? En mi primera noche Estar fuera de mi cabaña Me dio una sensación extraña Pulsa espacio para orinar Pero Ah, que no puedo bajar Tengo que echarlo por aquí Bueno, casi que mejor Toma Toma Díselo Tómame a diña ahí Échalo todo Échalo todo Que no te dé corte Estoy mirando por si veo algo raro Por ahí Espacio para volver Y ahora es cuando Te das la vuelta Ah Buf No hay pestillo Amigo ¿Sigues? ¿Estás ahí? No No está, no ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir durmiendo? Sí Hay que seguir durmiendo Sí Noche 2 Ah, bueno, claro ¡Onda! Eres solo tú Y el viento Y el tiempo pasa volando Sorbito Mmm Deliquísimo Otra vez Otro sorbito Mmm Pues tiene la luz Da aquel, eh Según eso Sí son historias reales ¿No? Sí Están Son historias que les mandan Los jugadores Pero que sean reales O no Del todo Ya no lo sé Pulsa el MB Para tomar una foto ¿De qué quieres Que haga una foto? ¿De dónde? De los pajaritos Con el amanecer ¡Qué bonito, loco! ¡Qué bonito! Espérate Ahí, foto Fotaza, eh Otro sorbito Estoy mirando Por si veo algo raro Por ahí Pero no sé Y ahora quiero mirar allí Con los prismáticos No me fío, eh ¿Otra foto? ¿De qué hacemos la foto Esta vez? Pero No me puedo Tiene que ser Sí o sí Vamos a hacerle una foto Allí a la torre De lo que le dura El café La Virgen Espacio para bajar ¿De dónde? Pero si estaba aquí De pie ¿Bajar de qué? Chico nuevo ¿Me copias? Aquí, Connor De la torre 12 ¿Me copias? Sí, ahora voy Ahora voy a copiarte Espérate, hijo Que son muchas cosas ¡Cállate! Necesito escuchar A ver Torre 11 ¿Me copias? Entendido, Connor ¿Qué pasa? Hijo de puta ¿Qué? Ya nadie se molesta En adquirir un permiso De acampada estos días ¿Ves el humo Al norte de donde estás? Déjame echar un vistazo Bueno Al norte de donde estoy Ah, aquel humo Sí, sí Sí que lo veo Sí Pero ¿Y ese humo? ¿Sale de dónde? Detrás del horizonte ¿No? No hay más humo Que eso No puedo ver nada más A ver ¿Es el humo? No, si verlo lo veo Sí, sí Espérate Necesito que me confirmes ¿Ves ese humo al norte? ¡Qué pesado eres con el humo! ¡Cállate, hombre! A ver Aquí veo el humo Sí, lo veo Parece estar en el sector Del sendero de Lacey Que no es un sitio De acampado registrado La gente así No se molesta En limpiar lo que ensucia Y los riesgos de incendios Son altos esta temporada ¿Te importaría comprobarlo? Verás Sí, ¿Tienes algún otro detalle? Sin información adicional Por el momento Solo sigue el sendero de Lacey Y mantén un ojo abierto En busca de signos De un afogato A posibles peligros En el camino De acuerdo Me dirijo al norte Te informaré al respecto Cuídate allí fuera No olvides llevar tu aerosol Contra osos En estos bosques Chico nuevo Cambio y fuera Yo también Eh, hay más cosas aquí Ah, no No, no, no Cállate, cállate Me parecía haber Más programas Desde fuera Vale Spray para osos Y La linterna Hombre Hostia ¿Y la brújula qué? ¿La brújula qué? ¿Y la mochila? Ah, que la ha dejado aquí Claro, no puedo guardar cosas En la mochila Son los creadores del juego Mientras estaban programando Dice Sí, eh Venga Pues vamos para allí A ver La buena noticia Es que es de día Igual me debería llevar La brújula En vez de la linterna Pero El caso es No veo el humo Ahora ¿Para dónde era el humo? Espérate, espérate, espérate Allá O sea, según baje Pues por dónde iba Venga, va Vamos para allá A ver Por si acaso De momento Relajado De momento El humo está ¿Dónde? ¿Para allá? Por aquí tengo que ir Por ahí he venido ¿No? En verdad Lazy Trail Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado Osos Guas Me parto Los cojones Pues sí que va a haber Osos, eh Las 8 y 37 PM ¿Ya? No he hecho mal Entrarme la linterna No Seguí el rastro Que me guió Hasta el humo No, hombre No No, hombre No No grites Que la gente Está durmiendo Se oye como un corazón I love Jen Ella me dio La mejor cabeza ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Violador No No acampar Bueno Bueno A ver Kaila De verdad, eh Por favor Te lo pido Ala, 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 ala Espera, 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 espera Espera, hombre Perdón Acabo de llegar a casa Pizza, pasta, bake Ah, esto es para hacer una pizza Con los ingredientes que tengo allí Ojo, eh No creas lo fácil que es armar esto Ya llegaste Envía fotos cuando lo hagas Jack, ¿estás bien? Espero que todo esté bien Respóndeme en cuanto veas esto Me están asignando No creo que mi sector tenga buena Una cobertura muy buena La vista desde mi torre Gracias por la receta Puede que la pruebe esta noche Muy bien Perigos, fandango Cuidado, radioactivo man Si es un poco tóxica, eh Chila, con historias Una radio Eso es un MF, ¿no? ¿Quién? ¿Quién silba? ¿Quién silba? Es un MF ¿Por qué tiene un MF ahí? No puedo coger absolutamente nada Coge el machete, tío Otra linternaca Hay alguien silbando por ahí Que me va a pegar un susto Que verás Cierre de emergencia Camino obstruido ¿Qué? 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 ¿Quién suena? Apaga ¿Qué fuego? ¿Quieres que apague? ¿Qué fuego? ¿Quién anda ahí? Muéstrate No, no se va a mostrar No tiene pinta, eh Ay, ay El área más seria de ese sitio Fue cerrada, pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Apago eso Tuve que apagarlo ¿Cómo lo apago? ¿Cómo lo apago? ¿Qué tengo que agarrar para apagarlo? ¿Qué? ¿Qué mal rollo la musiquita, eh? Anda huevos, tío Tengo que venir aquí al laguito este Sí, pero ¿Cómo apago el incendio? ¿Le paso por encima? No Ah Espera Suelta eso un momento Tiene que conseguir agua Joder, pues si parece que está llena La virgen ¡Hala! Ah, digo No está apagado todavía Devuélveme esto Que me siento más seguro ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Me tendré que ir, ¿no? ¿Por qué otra cosa? Venga, va No había visto el cubo, no Estoy cegarruto Voy de más Hay alguien ahí, eh ¡Hola! Estoy armado, eh Y estoy loco Las nueve y siete Mientras regresaba Caminando a mi torre A través de la oscuridad No podía quitarme la sensación De que algo estaba terriblemente mal Mi mente no podía evitar pensar En lo que podría haber sucedido Pues... ¡Uy! Ah, le ha costado cargar un poquito ahí, eh ¿Vale? Vuelvo a mi torre Vuelvo a mi torre Pero ya Pero ya de ya Y me ha dicho que alimente El generador, ¿no? Espera, espera, espera Eso hay un segundo Pero ¿Quién silba? ¿Mi personaje? ¿O qué? No entiendo nada, eh No puedo No me deja alimentar el generador Ah, pues no No, no No parece que pueda hacer nada Vamos para arriba Hola Buenas noches Tenía que informarle a Connor Sobre el campamento vacío A ver, Connor Coñor Connor, ¿me copias? Ey, Connor, ¿me copias? Fuerte y claro, chico nuevo Solo estaba cocinándome algo caliente Bueno Primero ¿Cuál es tu situación? Hablar sobre el campamento ¿Me estás tomando el pelo? Hijo de puta Nunca aprenden, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Estoy cansado de esos bastardos Es increíble ¿Ha estado sucediendo mucho? Es la tercera vez solo en este mes ¿Notaste algo mal en aquellos bosques? Sí La verdad es que sí Un grito Debe haber sido uno de esos torros rojos Suenan bastante similar Al grito de una mujer por la noche Ha sido un grito masculino No tengo idea de qué estás hablando, chico nuevo Pero he escuchado que esos guardabosques Y varios campistas han estado acudiendo más a aquella zona últimamente Por la desaparición de aquellos tres niños Se han perdido niños en esa zona Alrededor de hace un mes Estaban haciendo senderismo con sus familias Se salieron del camino y simplemente se desvanecieron No ha habido rastros de ellos desde entonces ¿Qué tiene que ver con los campistas? Bueno, la gente empezó a difundir rumores De que la zona podría estar habitada por algunas Entidades ¿Cómo que entidades? Es una locura, lo sé Se podría pensar que estos rumores asustarían a la gente Pero aparentemente han sido todo lo contrario A veces solo desearía que fueran verdad Bueno, al menos ahora sabes por qué Hits O sea, Mitch Tuve que contratar personal a Torre 11 con urgencia Eso es inquietante ¿Chico nuevo? Espero no te creas esos rumores ¿O sí? No Genial De todos modos, gracias por permanecer vigilante Debo comunicarme con las autoridades Para que se encarguen de este alboroto A primera hora de la mañana No podemos tolerar más a estos matones Si los encuentran Me encargaré personalmente De que nunca pongan un pie en este bosque otra vez Mantenme alerta Lo haré, cambio y fuera Cambio y fuera Cállate ya que eres muy pesado, tío Me toca hacer la comida No, entiendo O no puedo A ver No, no, no parece que pueda coger nada Ni ingredientes ni hostias Ojo Skyla ¿Qué dices? Skyla Vaya A ver Estoy muy envidiosa de esa vista Por cierto Mira lo que me encontré en casa Una lasaña O sí La otra vez me da tal Mamá lo hizo Hizo la misma receta de cacerola hoy Ñam, ñam Ver esa foto hace que mi estómago gruña De hecho permíteme intentar esa receta ahora Pero no se ha enviado No se ha enviado Ahora sí voy a poder hacer la receta O qué Tiene pinta, ¿no? Espera un momento Necesito Pasta sin cocinar Esta de aquí La lanzo No Lánzala ahí No ¡Aha! Ahí Pasta sin cocinar ¿Qué más? Salsa marinera Que eso estará ¿Dónde? ¿Aquí en la nevera? Salsa marinera Estos son guisantes Esto me lo va a pedir Me ha parecido leerlo Ponlo por ahí ¿Esto qué es? Marinera Salsa marinera ¡Uy! Una Coca-Cola Me la puedo tomar ¡Ah! No puedo Qué lástima Vale Salsa marinera Píllala Qué susto Qué susto me habéis dado Cabrones Qué susto No quito los canjeos A estos juegos Por lo mismo Qué susto me habéis pegado ¡Pum! ¿Qué más? Señores Pepperoni Venga Vos cogenme el pepperoni Ala Pepperoni ¿Qué más? Mozzarella cheese Mozzarella ¿Dónde está la mozzarella? Era esta, ¿no? No creo que haya por ahí en tiras Y me vayan a vacilar Espérate ¿Qué más tenemos aquí? No, esto no lo quiero Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco 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 Y tampoco Y tampoco Leche Tampoco Tampoco Vale Mozzarella Y el tomate este ¡Pum! Vale Y ahora Abrimos el horno Pillamos esto Y para adentro ¡Ay! Espérate No, 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 no Hornealo a 420 Pero Chiquillo ¿Cómo veo yo? O lo hace automático Lo hará automático, ¿no? 35-40 minutos Vale Vale ¡Ay! Lo que tarda Joder, que susto ¿Estás ahí, chico nuevo? Estática Chico nuevo ¿Me copias? Espérate, hombre Espérate Que se me haga la cena Chiquillo Espérate O tengo que contestar por huevos A ver ¿Qué pasa? Acabo de reportar Sus culos a las autoridades ¿Qué dijeron? No te preocupes La agencia de servicio forestal Se encargará de ello A primera hora en la mañana ¡Qué alivio! Espero que puedan encontrarlos Para decir unas palabras Estaré atento a las cosas Desde aquí Tú mantente alerta Para que no se produzcan Tales humos en el futuro Ese es el deber que elegí Hablando de deberes No veo tu nombre aquí ¿Ya has hecho tu informe De la noche? Estaba a punto Mejor que lo hagas Mitch No ha sonado Como si estuviese De muy buen humor Hoy Lo tienes Te diré algo Creo que me iré a la cama ahora Sé que ha sido un día duro Pero estás haciendo Un trabajo excelente Allá arriba Gracias, Connor Torre 12 Desconectándose Cambio y fuera Cambio y fuera ¿Y esto se hace o no se hace? Madre de Dios Deja cosas por ahí Anda Lo que tarda ¿O es que tengo que mandar El informe por huevos? Puede ser, eh Mira que desastre Mira que desastre Que pesado eres, Smiley Me estás cayendo mal Y todo Ven, espérate Espérate Esta vez no me pillas Esta vez no me pillas 50,9 Jeje ¿Y cuánto viento? A ver 21 Vale 50,9 y 21 Esto por ahí Tenemos Eh 50,9 Y 21 Condiciones No me he fijado las condiciones La verdad A ver Levántate Anda Adiós Está con nubes ¿No? Hoy Hay nubes Y debería poner esto Debería bajar a por algún tronco También Pero bueno Hay nubes Esto creo que es cero No Pues Ah Uno Report by Jack Nelson Submit Vaya 21 Submit Bien Perfecto ¿Cómo? Y que me Ah, vale Las torres Sí, sí Vale, que sí Que te calles Ah, tal Que sí, que muy bien Vale Enviado el informe Y ahora ¿Y ahora qué? Ajá Tenemos la cena lista Me gustaba comer en la cama Joder A ver Mmm Delicious Dale, dale Ahí, dale Ahí Dale, ahí Come, hombre Come Come Guau ¿Cómo se va a poner, eh? Increíble Es de buen comer, eh? Desde luego que sí ¿Qué? ¿Me parece escuchar un paso? ¿O es que me estoy volviendo ya Ya estaba satisfecho? Joder Pues qué lástima Te dejas ahí media lasaña, amigo Cierra el horno, anda Deja eso ahí Podría haberlo dejado en el refrigerador Joder Ala Pues guárdalo al refrigerador Vale Siguiente objetivo ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Me tiro un pedo en una lata? ¿O qué hago? Tendré que encenderla a esta, ¿no? Para dormir Voy a ir a por leña Sí Voy a ir a por la leña Aunque me duela Vamos a ir por la leña Corre 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 Vámonos 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 Con la leña Coge una cerilla Échala para ahí Ay, no he echado la gasolina Cogejo Dame otra cerilla Y échala ahí Cierra Guarda Tira Y podemos dormir, ¿no? ¿O qué tengo que hacer? A ver Siempre he cerrado Joder, con los tableros, tío Es pesado con los tableros, ¿eh? Duerme, hijo Duerme Madre de Dios bendito 2 y 27 am Venga Está bien Adiós Me desperté por una sensación que Hizo que mis ojos se abrieran Hay alguien ahí, ¿eh? Hostia Había algo muy extraño esa noche ¿Sí? ¿Tú crees? Viene a por la lasaña Dice No veo A la luz Fuera, ¿eh? ¿Dónde está la linterna? Aquí ¿Y el spray de los osos? ¿Dónde está? ¿Qué puto susto? Hostias No me esperaba que me fuera a matar Digo, le pillaré con el spray Y le reventaré Me cago en la puta ¿Pero este tío quién es? Un brujo ¡Eres brujo! ¡Hijo de puta! Había algo extraño Da la luz, da la luz Da la luz Cógete esto ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Voy a enviarle un reporte a Connor No, no puedo ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Escóndete, escóndete ¡Bú! ¡Bú! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es de la compañía de la luz Porque no has pagado Me he hecho a dormir Duerme Tenía el presentimiento De que había algo fuera Pero, tío ¿Qué hay? ¿Cómo hago yo para...? No, no hay nadie No hay nadie Se ha ido ya No sabía qué hacer Con eso en el momento La única cosa lógica Que pensé Es contactar con Connor Así que se ha ido Sí Connor, ¿me copias? Necesito hablarte Es urgente ¿Hola? ¿Tienes idea de qué hora es? Hay algo fuera de mi puerta Y esto no puede esperar Hasta mañana Mencionar el cráneo Te diré algo, chico nuevo Probablemente es mejor Ignorar a estos chicos jugando Sospecho que eso es Lo que intentaron con Harley No creo que estos sean Chicos jugando Estos niños pueden ser Bastante creativos Con estas bromas Ven demasiadas películas De terror Quizá pensaron Que sería divertido Se siente como Algún ritual real No nos dejemos llevar Chico nuevo Estamos en el medio De la nada De acuerdo Esto es lo que haremos Enviaré a alguien A ver cómo estás mañana Por el momento Solo bloquea la puerta Respira profundamente Intenta descansar un poco No podemos hacer mucho En la oscuridad Se hará de día Antes de que te des cuenta Intenta dormir un poco Jack Cambio y fuera No le voy a dar Ni la buena noche Lo siento, tío Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad Vamos a dormir Está bien Durmamos Como si lo fuera A conseguir Noche 3 ¿Cuántas noches son, tío? Al día siguiente Me desperté Sin estar seguro De si la noche Ante era real O un sueño Connor intentó Razonarlo Como una broma inofensiva De algunos niños Pero hay algo En esa noche Que simplemente Se sintió más oscuro Hay algo extraño Sucediendo en esos bosques 8 y 34 pm Mantener para interactuar Ocupé la mayor parte De mis días En mantenimiento Dentro y alrededor De la nave De la torre De la nave O escaneando Las densidades De los árboles A mi alrededor ¡Qué sucio está eso, no! ¿Qué sucio está eso, no? Mi paranoia Por estos bosques Creció después de lo de anoche Lo que me mantuvo Muy alerta Para continuar Están llenos de mierda ¡Ojo! ¿Qué? Han tirado Una bengalation, eh ¿Está lo suficientemente Sucio o qué? Vale, ya ¿Que haya calor humano? Pues no lo parecía, eh Lo raro es no ver Un tío andando Por la torre del otro ¿Por qué solo vienen A por mí? No lo entiendo Vaya, por aquí no No hay nada sospechoso En el horizonte Qué raro me resulta Que no llegue a un punto Que usen los binoculares estos Y se vea algo Eso sí que me resulta extraño Tiene pinta de que el malo Es el de la torre Oye, pues No me sorprendería ¡Ay, qué susto! Necesito ayuda Por favor Que alguien responda Ahora necesitas ayuda ¿No? Cachondo Después de echarme la bronca ¡Ay! Hombre, pero no Hola, ¿alguien puede irme? Soy Jack, torre 11 Oh, gracias al cielo Estoy perdido Y estoy empezando A sentir pánico de verdad ¿Qué está pasando? Yo Yo ni siquiera sé Por dónde comenzar Salí a explorar el área Y perdí la noción del tiempo Y ahora todo está oscuro Y no puedo recordar El camino de regreso A mi camioneta Creo que estoy perdido ¿Cuál es tu ubicación actual? Estoy en el medio del bosque En el En este camino rodeado de árboles Todo luce diferente de noche Pensaba que disparando Algunas bengalas Podría atraer la atención De alguien Pero nadie ha venido aún Todo lo que hice Fue encender los árboles Y hacer que todo luciera Más aterrador Solo quiero encontrar Cómo salir de aquí A ver ¿Recuerdas algún punto De referencia? Un pequeño arroyo ¿Hacia qué dirección Estás mirando ahora mismo? Estoy caminando Hacia el oeste Ahora mismo Porque recuerdo Haber caminado al este Cuando vine aquí Oh, gracias a Dios Lo veo ¿Qué ves? Una intersección Del camino ahora Pero no puedo recordar Si debo tomar el camino De la derecha O el de la izquierda Para volver al comienzo Del sendero ¿Puedes ayudarme? Déjame ver el mapa Y vuelvo a ti ¿Ha dicho? Mapa Con O sea Arroyo ¿No? Con una intersección ¿Dónde está el tío Entonces? ¿Hola? ¿Aún estás ahí? Ambos caminos Lucen muy similares Por favor Ayúdame Que sí, hombre Que sí Pero espérate Mi arma Ha dicho un arroyo ¿Será este? Con una intersección Es que no lo sé Le voy a decir Le voy a decir derecha Derecha Voy a serte honesto Tenía mis sospechos En el camino izquierdo Pero si tú lo dices Será el derecho No podía haber confiado En mí mismo Para esta decisión Gracias por ayudarme Con esto A ver Espero que puedas Volver al comienzo Del sendero De forma segura Estoy justo aquí ¿A qué te refieres? Te oigo Oigo tus silbidos Estoy en mi torre Ahora mismo ¿Qué? Te veo detrás De los árboles A mi derecha Ese no soy yo No me puedo agachar Más que eso No te voy a abrir La puerta Flipado No te voy a abrir Ah Es Connor Tanto cielo ¿Qué te hizo tardar Tanto tiempo allí? He estado golpeando La puerta por horas Me han pedido Que veas Si estabas bien Estaba asistiendo A un senderista perdido A esta hora Que Dios sea piadoso Da igual Tengo tus suministros De torre aquí Solo lo usualmente esencial Aquí tienes Siento que voy a desmayarme Si sigo sosteniendo esto Un segundo más Qué exagerado Es el tío ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Qué quieres decir? Al norte ¿Por qué estabas allí? Yo no andaría por ahí Colega Me han pedido Investigar el humo De una fogata Oh Que Dios sea piade Allá arriba Hay cosas horribles Colega Princes rojos Y osos Ve con cuidado Colega Estos bosques No son normales Y hay cosas por ahí A las que les encantaría Tener un pedazo de ti Sin mencionar Que estarías bastante lejos Como para recibir ayuda Si algo sucediera He tenido suficiente Para mantenerme ocupado aquí Totalmente Es un trabajo ocupado He estado oyendo Que has estado Un poco al límite ¿Todo bien? Eh Mencionar el cráneo Oh Que Dios sea piade Que pesado eres Tomaste una foto Antes de limpiarlo No No he pensado Acerca de ello Sabes que es mejor No pensar en estas cosas Colega Además No podemos hacer nada Sin la evidencia De cualquier forma Se está haciendo tarde Mejor me voy yendo Solo sigue vigilando Gracias por los suministros Y vete a tomar Flipao Míralo Te queda tan a gusto Y esto que hago Lo tiro aquí A las suministros Adolf Ni tenía tanta hambre Es como te tenía que haber comido La lasaña entera Amigo Lo ves Eso Mándalo a cualquier sitio Que no te Pese cuando se lo reviente Que se lo reviente La comida estaba fría Madre de Ay Métela ahí Hijo Métela Venga Está bien Cierra esto Y da la luz Por lo menos Vamos a comer a oscura Lo que me faltaba ya Voy a ponerlos ahí En la mesa Adiós Sí No se agacha más Antes estaba más agachado Y ya sé que te gusta comer en la cama Flipao No me fío de los alrededores Alá Muy rico Me ha gustado Alá Y ahora Esto Ahí Y Adolf Aún tenía que hacer el reporte De la noche Adiós Madre mía Lo que piden Espérate Anda Espérate Espérate Hijo Temperatura de 57,5 Coge Coge Y tenemos Viento de 24 Temperatura 57,5 Qué rabia me da 57,5 Esto hemos dicho 24 ¿No? Hostias He asistido A una persona Creo que sí Jack Oh Nelson Como el de los Simpsons Apellida Espérate Que no sé qué día hace No lo he mirado bien Ah, está despejado Vale Creo que está despejado Clear ¿Otra vez tengo que escribir el nombre? No No Yal no Jack Nelson Mandela Estaba seguro de haber puesto Ah, pues hay nubes Entonces Ah, pues no Pues hay Yo qué sé Esto ¿Qué cojones? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué condiciones adversas hay? Viento Viento Ah, hay viento Que se están moviendo los árboles A ver The wind Ahora sí Ahora sí, amigo Ala Ok McKay Vete a cagarla Corre Vamos a apagar la luz Y a sobarla Estaba haciendo Joder Otra vez, tío Tengo que bajar a por un tronco Para que salga el gordo ¿Verdad? Y a tronco Y ¡Ah! ¡Tos muertos! Estoy muy triste Eso sí que no me lo esperaba Acabas de provocarme un ataque cardíaco Entiendo que la soledad puede hacer que la mente te juegue una mala pasada Mira, te mete una hostia Pero ¿Quién viene en un bosque por la espalda y te espera así? A que te des la vuelta de coger el tronco ¿Eso es normal? ¿Quién eres? Flipado No hay necesidad de alarmarse Soy un operario Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento en la torre de radio de allá De verdad Pensé en saludar al chico nuevo del que todos están hablando ¿Habitualmente trabajas hasta tan tarde? Cada domingo Solo estoy tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas ¡Oh! Debemos asegurarnos de que el mensaje correcto llega a los lugares correctos ¿No te parece? ¡Ah! El riesgo de incendio es alto Absolutamente Pero algunos incendios están destinados a arder Y ninguna cantidad de prevención puede tenerlos ¿A qué te refieres? La naturaleza tiene sus propios planes Algunas cosas no pueden ser controladas No importa cuánto lo intentemos Y a veces los desastres solo son otra forma de limpieza Una forma para que la tierra se purifique a sí misma ¡Ay! Debo regresar a la torre Que tengas buenas noches, Jack Espero que duermas bien Pero recuerda La curiosidad puede llevar a lugares a los que prefieres no ir Adiós, Jack Sí, hijo, sí Anda Vete a la mierda Vete a la mierda El chico me dio las vibras más espeluznantes Y se mete al bosque ahí ¡Míralo! ¡Tan campante! Flipas, ¿eh? ¡Tremendo sustaco! No Primero Gasolina Y un poquejo No, pero no cierres ¡Hala! Deja eso ahí, anda Veo el humo saliendo de tu torre No me digas que no estás ahí Chico nuevo ¿Estás ahí? Es pesado, ¿eh? Es sustaco, tío ¿Me copias ahora mismo? Por ti, claro Al fin He estado intentando contactarte por un rato ¿Dónde has estado? Me encontré con Silas bajando la escalera ¿Te encontraste con quién? El sujeto que se ocupa del mantenimiento de aquella torre de radio Sobre lo de ayer Sobre lo de ayer ¿A qué te refieres? ¿Ahora me estás tomando el pelo? ¿A qué te refieres? Aquella torre de radio ha estado fuera de servicio por siglos Fue clausurado hace años Luego de un rayo frío Sus sistemas Y el costo de reparación se consideró demasiado alto Su fecha de reparación fue pospuesta hasta la próxima gran financiación La cual no será pronto, según Mitch Entonces, ¿a quién acabo de hablarle? Mira, si lo que estás diciendo es cierto Podría ser otro de esos matones haciéndote bromas Él sabía mi nombre ¿Sabía tu nombre? ¿Piensas que ha estado escuchando? No estoy seguro De cualquier manera disfrazarse como un miembro del personal Está extractivamente prohibido De acuerdo a las normas del parque La próxima vez que lo veas Toma su información o toma una foto Necesitamos resolverlo De acuerdo Da igual, estoy viendo que ya te has reportado Creo que voy a ir a la cama ahora Sí, yo también Torre 12, desconectando Cambio y fuera Buenas noches, cambio y fuera Madre de Dios bendito, tío Madre de Dios Me esperaba sustos Pero no hasta ese punto Alasí, duerme 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 que al final verás qué risa Mi inquietud crecía cada día que pasaba Entonces, cuando me despedí esa noche Pensé que sería solo un cambio de ambiente Al que necesitaba acostumbrarme La extrañeza que había visto hasta ahora En esos bosques No era suficiente para causar alarma Sin embargo, eso cambiaría pronto Dos noches después Las 9 y 18 pm Onda, como llueve Chico, no es ¿Tienes un minuto? Te escucho Bueno, buenas noticias Acabo de enterarme desde el cuartel general Dicen que tenemos una nueva actualización de sistema en el ordenador Mitch quería que te haga saber Dicen que hay una actualización de seguridad importante No más fisgones, supongo ¿Cómo actualizo el ordenador? Bueno, seré honesto contigo Toda esta tecnología nueva No es lo mío realmente Me atrevo a decirlo Estos ordenadores nos quitaron todo nuestro trabajo algún día Probablemente Nos quitarán De cualquier manera Por ahora usa la consola para ejecutar la nueva actualización del sistema Estoy seguro de que un joven como tú podrá resolverlo En ello Actualización, ¿eh? Oye, ¿y tú por qué sacas ahora a la mierda, hombre? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo actualizo? Dándole aquí Ahora pongo aquí Help Ch Eso es una K, ¿no? E D Vale Ya ¿Qué tengo que hacer? True, ¿no? Tengo que poner true Que sí que lo quiero aceptar No ¿Qué hago? Rainbow 0.5 Pon ahí Check for current version CHK Ver Current package 2.0.7 Ah, y tengo que hacerla 2.tad Update ¿Te hago update? Ah, el código 43460 ¿Y qué era el otro? 84 Ahí, ahí Por favor Pulsa O sea, mete una línea activa Pues, yo que sé Esta misma Vaya 5, 9, 8, 7 Vaya 5, 4, 8, 7 Bien Menos mal ¡Otra! Tu sistema Está ahora actualizado ¿Qué? 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 Mira, eh Se fue la luz ¡Anda! Fíjate ¿Qué cosas? Que voy a tener que bajar Mira tú ¡Qué interesante! Menudo virus Te acabas de comer Dice Y lloviendo Me ha parecido Ver a alguien Andar hacia el bosque ¿O es que me estoy Volviendo loco Se quedó sin combustible ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Burre! Y ahora es cuando me doy la vuelta ¡Ah, no! Deja eso ahí mismo Empezaba a hacer frío Y tenía que ir al baño Espera, espera, espera Espera, espera Hijo Ya que estoy aquí abajo Dame unos troncos Me los subo para arriba Tengo que ir a mear Aquí mismo Deja eso ahí de momento ¿Cómo meo? No puedo mear No puedo mear La puerta estaba abierta ¡Ah! Que tengo que meterme Cerrar Ah, que es transparente La puerta Yo pensando ¿Quién coño Me ha abierto la puerta, tío? ¿Qué pasa? Una semana después ¡Madre mía! ¿Pero cuánto tiempo Se va a tirar este hombre aquí? El tiempo pasaba volando El generador de Connor Estaba en mantenimiento Lo que significaba Que tenía que cubrir su área Durante los dos días Cuando no había incendios Lo único que hacía Era ver a Connor Dos veces al día Podrían haber sido Las únicas veces que hablé Y cuando hablaba conmigo mismo Las 2 y 34 am O sea, es de día, ¿no? Tenemos otro Sé que es tarde Pero querrás ver esto, Jack Suspiro Jack Jack Te necesito despierto ¿Me copias? Sí, hijo, sí Te copio Sí, de día A la madrugada ¿Es de madrugada? Es verdad Es verdad Jack Jack ¿Me copias? Ok, te diré algo No tengo la energía Para hacer esto ahora ¿Qué ha pasado? Estoy rompiéndome el trasero aquí Trabajando en ese viejo Generador de porquería Y ahora veo esto ¿Qué habrá visto? Estoy viendo otro humo A mi oeste Parece que tenemos Otro campista Parece estar en tu sector ¿Puedes ver el campamento Desde tu ubicación? Déjame echar un vistazo Cielo santo Joder, qué susto ¿Sabes? No estoy para lidiar con esto esta noche Te voy a dejar esto a ti Si ellos no escapan esta vez Toma sus fotos e identificaciones Y si las cosas se empeoran No dudes en llamar al cuartel general por ayuda Actualízame mañana por la mañana Voy a descansar un poco ¿Qué? ¿What? ¡El culto! No sabía qué hacer con eso Hostia puta, eh Lo único que tenía sentido en ese momento Era tomar pruebas de ello ¿Pero cómo saco la cámara? Espacio para tomar una foto El flash Fuck Quítale el flash Ay, no te había leído Mierda, no, tío Que vienen Fuck, 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 fuck Fuck Ojalá hubiera un rifle Ojalá ¿Qué? ¿Qué? Ojalá hubiera un stock ¿Qué? 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 ¡ AMD! Gracias. Gracias. Dios, un pedo, dice. Me tuve que correr. ¿Cómo que tuve que correr? ¡Hostias! ¡Corre, corre, corre! ¡No me cogerás! ¡No me cogerás! ¡Tengo una técnica milenaria! ¡No me cogerás! ¿Por qué? ¿Y cómo quieren que lo haga entonces? ¿Qué? ¿Qué hago, tío? ¡No me cogerás! 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 Amén. 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 Y me ha salido bien, ¿eh? Creo. Ayuda. Ayuda tú. Ayuda. Oh, fuck. No. Corre. Corre. La salvación. Corre. Mientras la adrenalina entraba, aceleré y conduje hasta la cabaña del guardaparques. Sin aliento, radié para alertar a la sede. Mira, Jack, todos nos volvemos un poco locos aquí fuera, respondió Mitch. Sí, los cojones. Los cojones. A la mañana siguiente, supuestamente las autoridades llevaron a cabo una pequeña investigación. Pero, por supuesto, me encontraron sin signos de mala conducta. Nunca nadie me creyó mi historia, descartándola como un producto del aislamiento. Solo céntrate en buscar incendios, dijo Mitch. Sin embargo, esa fue la última vez que puse un pie en esos bosques. Se arrepintió, ¿eh? De lo que quería hacer. La inquietud sigue pesando en mi estómago. Aunque han pasado muchos años, la experiencia todavía se siente vivida en mi memoria. Mi familia pensó que estaba inventando toda esta historia, lo cual está realmente fuera de mi carácter. Pero sé lo que vi. Real o no, después del anochecer, estos bosques pueden convertirse en un refugio para actividades ilegales. Así que si alguno de ustedes tiene planeado ir de campamento pronto, por favor, cuídate. Y se acabó, ¿verdad? Y se acabó. Su puta madre. Sobrevive al cuarto episodio. O sea, pásate el juego, vaya. ¡Ah! Sus muertos, tío. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Aunque... Quizá me quedaría, por terror, por la sensación de terror, con el de la novia. Con el de la exnovia tóxica. Me quedaría con el tercer capítulo. Luego el dos, luego este y luego el primero. En ese orden, para mi gusto. Pero ha estado bien. Bueno, habría que volver a jugar. echar otra vueltecita a ver si podemos desbloquear algún logro, que seguro que alguno me ha quedado. Y ver si podemos ver más cosas, o si hay caminos alternativos. No sé, algo así. Aunque no te creas que suele tener demasiada cosa estos juegos. Pero por echarle una segunda vueltecita a un ojito, tampoco está mal. Vale, pues ya estaría. ¡Hala! Pasado. Me cago en sus tripas. Algún susto me he pegado, ¿eh? Ay, tío. He dado unos cuantos saltos gordos, ¿eh? Poco se habla. Bueno, gente. Vamos a hacernos los dos logros que nos han faltado, ¿no? Ya que tengo las anteriores entregas platinadas, vamos a hacer lo mismo con estas. Y ahora veréis cómo se hacen. Ahí le tenemos uno de los primeros logros. De hecho, sería el primer logro si lo hubiese hecho bien, creo. Pero no vi a este tío en la otra partida. Hay que hablar con él, nos cuenta su vida y nos da un logro. ¿Qué tal está esa hamburguesa? Este pequeño trozo de cielo, este sitio es básicamente mi lugar del fin de semana. ¿Eres nuevo por aquí? Soy un nuevo empleado. Debes haber oído las noticias, ¿verdad? ¿Qué noticias? Bueno, hace unas semanas tres niños desaparecieron en el parque. Han salido en todas las noticias. ¿Qué les ha pasado? Nadie lo sabe. El informe oficial dice que se perdieron, pero mucha gente de aquí cree que otra cosa pasó. ¿Algo más? Hay un rumor dando vueltas de que una criatura los atrapó. ¿Una criatura? Sí, tú sabes. Como Pie Grande o el Chupacabras. La gente dice que hay algo como eso viviendo en ese bosque. ¿Y tú te lo crees? Muchos senderistas y campistas se pierden en ese bosque. Algunos de ellos vuelven con historias que no creerías. Algunos de ellos jamás regresan. Logro. Habla con la persona en el parking de... De la zona del restaurante. Muy bien, amigo. Y el otro logro está aquí, dentro. Ahora veréis cuál es. Por cierto, ¿Veis a este flipao? ¿Recordáis el que me pegó tremendo susto en el bosque cuando cogí leña que me di la vuelta y estaba esperando detrás? Es este amigo. De hecho, este nos acosa como unas 4 o 5 veces a lo largo del juego. Es el tío que se ve de fondo cuando estás en la caseta de Billy, del primer guarda que te encuentras, el que te da la linterna y demás. Es este. Y luego, además, en cierto momento que estás en tu torre, si miras al cartel del sendero que se bifurca, está observándote. Pero yo ese detalle no lo vi. Mírale dónde está el cabrón. Ahora se mete al baño y después de eso, cuando estás pagando la cuenta, se esconde en el baño de la caravana. Menos mal que no me di cuenta de ese detalle. Hijo de puta, ¿eh? Ahí donde le tienes. Gracias, señora. Anda. Mira, el sándwich de pollo al grill con los aritos de cebolla y el slug de fresa. Vamos a ver esto. Mira, mira cómo va el baño. Míralo. Y luego de ahí sale, se va y se esconde en el baño de la caravana. El pedazo de cabrón. Y aquí está el otro logro, chicos. Yo le di a la opción del medio, que eran 6 dólares, porque la otra vez me pedí la hamburguesa. 15% de propina. Pero no. Hay que pagarle el 50% de propina. Logro. Generoso. Dale una buena propina. Gracias por la generosa propina. Y ya estaría. Eso es... Los dos logros que faltaron. Básicamente era una tontería, pero claro, yo no lo sabía. Y este cabrón no está aquí. Se ha ido al baño... O sea, sí, al baño de mi caravana, veréis. La puerta del baño estaba extrañamente atascada. Eso es porque está aquí dentro el pavo este. Pero no sé si hay manera de verlo o no. Vale. ¿Lo veis? Pues vamos a hacer además una cosita. Y es que supuestamente se puede ir allí. Hay un pequeño glitch. Un pequeño bug. Con el que puedes ir allí. Vamos a intentar a ver. Supuestamente... Si yo tiro esto aquí y hago así... No. ¡Ahí! Acabo de caer de la torre haciendo un bug con la mochila. Y ahora en principio... ¿Puedes cruzar por aquí? ¿Qué cojones? Soy Jesús Cristo. ¡Ando por el agua! ¡Míralo! Está un poco lento, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. Vamos, vamos de lado. Vamos de lado. El truquito, el truquito. Que no falle. ¡Hola, buenas noches! ¡Míralos! ¡Adiós! ¡Oh, pobre hombre! ¡Asesino, hijos de puta! ¡Míralo! ¿Tú te crees? ¡Qué bien! ¿Y qué es lo que estáis quemando? ¿Hay un cuerpo ahí debajo de todos esos troncos o algo así? ¿O es que vais a echar a ese tío aquí encima? ¡Madre de Dios! Este es el líder, ¿no? Parece. O este de blanco. Este es el líder. ¡Míralo! ¡Qué flipado, eh! ¿Qué tal? ¿Bien por aquí? ¿Cómo va? ¿Cómo va el ritual? Os veo ocupados, ¿eh? Es una curiosidad. Se puede hacer un glitch y te vienes aquí a donde estos mamones. Que son unos mamones. ¿A que sí, amigo? ¡Qué flipado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!